Lloró José Lloró David con Jonatán Lloró Jacob con Esaú Lloró Ana al pedir un hijo a Dios Lloró Lloró Pedro al negar a su maestro Lloró María Magdalena A los pies de Jesús Lloró por Lázaro Jesús Lloró por Jerusalén Ahora llora por ti Ahora llora por ti Jesús Quiero contarles que también yo he llorado Cuando Dios me ha inspirado Cantar para Él Lloré cuando Él me perdonó Lloré cuando Él me bautizó Es verdad que lloré Es verdad que lloré Por Jesús Cuando se alaban a Jesús Si Él le ha perdonado Alábelo Si Él te ha dado salvación Y vida eterna Alábalo Vive Jesús Quiero contarles que también yo he llorado Cuando Dios me ha inspirado Cantar para Él Lloré cuando Él me perdonó Lloré cuando Él me perdonó Es verdad que lloré Es verdad que lloré Por Jesús Por Jesús Por Jesús ¿Cuántos se acuerdan el día En que el Señor llegó a su corazón? ¿Se acuerdan? Yo nunca voy a olvidar ese día sábado Eran como las Casi las diez de la noche Recordemos ese momento Levanta tus manos al cielo Quiero contarles Que también yo he llorado Cuando Dios me ha inspirado Cantar para Él Lloré cuando Él me perdonó Lloré cuando Él me bautizó Es verdad que lloré Es verdad que lloré Por Jesús Por Jesús Solo la iglesia Dilo Quiero contarles Con tus manos en alto Cuando Dios me ha inspirado Cuando Dios me ha inspirado Cantar para Él Dilo fuerte Lloré cuando Él me perdonó Y lloré cuando Él me bautizó Es verdad que lloré Es verdad que lloré Por Jesús Por Jesús Por Jesús Por Jesús Vamos Vamos dale fuerte esa palma Jalábalo Él nos ha hecho libres Él nos ha hecho libres ¡Gracias!